Problemas con el servicio de agua potable, electricidad, el servicio de autobuses y tarifas, entre otros, serán asuntos en los cuales tendrá participación la Asociación de Consumidores y Usuarios de Pérez Celedón. La iniciativa surgió este año tras el aumento en las tarifas del servicio de autobús que brinda la empresa Gafé son comunidades rurales del Cantón. Por ello tomaron la decisión de crear una figura que los respalde. Aquí la única forma de trabajarlo bien es con el apoyo de las bases, que es lo que estamos nosotros articulando. Entonces me parece que para Cantón representa algo muy importante que por dicha se dio en una convulsión por esta alza de tarifas, pero que tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas. Nosotros creo que hoy damos un gran salto para empezar a pedir y a tener una organización suficientemente legitimada para poder nosotros decir, ahora sí, ocupamos que nos brindan cuentas, ocupamos a ver cómo van estos procesos, ocupamos que estas cosas cambien, pero con un mayor peso. Hoy para mí es un momento histórico para Pérez Celedón, en un crecimiento de representatividad y en el poder consolidar ahora sí un movimiento que verdaderamente diga, vamos con fuerza, vamos con una fuerza, no solo en las calles, no solo en el nivel popular, no solo en el nivel de las comunidades, sino también a nivel legal, que es súper importante en cualquier espacio. La Asamblea Constitutiva fue este sábado 10 de septiembre en las instalaciones de la OPEAP en San Isidro del General, donde estuvieron representantes de diferentes comunidades, esto luego de nueve reuniones que se llevaron a cabo en diferentes distritos. Bueno, hubieron convocatorios de 400, 200, 300, 70 personas en algunos casos y tenemos que articular los distritos. Eso es sumamente valioso porque la gente maneja información, se generó una expectativa que iba a haber una rebaja rapidísima. Bueno, hay un proceso administrativo y legal en el cual estamos trabajando y me parece que por lo menos se generó la expectativa en la gente y se despierta el pueblo con respecto a lo que está pasando y no dejarnos atropellar en alguna medida por algunos empresarios de algunos servicios. Los dirigentes esperan que con esta asociación se cuente con un mayor respaldo legal. A mí me parece que es importante porque es una forma tal vez más efectiva de velar por los intereses de los usuarios, ya que hemos notado que últimamente se han hecho algunos atropellos porque no se sustenta en una información que el gobierno debe tenerla, por ejemplo en las tarifas de los autobuses, se basan en la información que el empresario les da. Entonces los usuarios quedamos en total indefensión. Entonces esas audiencias es bueno que tengan una persona jurídica. Para tener uno de su cota de poder, porque tenemos que estar unidos, solo unidos vencemos. Vencemos. El pueblo unido, generalmente si uno no se une, si uno no se une, no tenemos participación. Entonces es para eso. Bueno, la idea es hacer valer los derechos que poco a poco hemos ido perdiendo como ciudadanos de este cantón y del país. No solamente en el tema de autobuses, aquí estamos hablando de temas de algunos otros servicios que recibimos y que pagamos los costarricenses y que muchas veces se reciben de mala calidad. Entonces es el agua y la electricidad, es otros servicios también por los que queremos luchar. La junta directiva de la agrupación quedó conformada por Luis Román Chacón como presidente, Ariel Robles como vicepresidente, Milton Badilla como tesorero, Patricia Sofeifa como secretaria, mientras que como vocales María Elizondo, Jeinel Navarro y Angélica Abarca, y en el puesto de fiscal Carlos Murillo.